He intentado convencerme de que no vale la pena ya luchar He probado inútilmente las promesas y los sueños olvidar Y ahora que estás a mi lado no hace falta nada más Tengo el mundo en mis manos y una vida para amar Sé que todo será como lo soñé El cielo brillará al amanecer Y juntos volveremos a tener Una vida nueva Renuncié por un momento a mis ganas y perdí la voluntad Enterré mis sentimientos, terminé para olvidarme de volar Hasta que encontré tu aliento que me hizo despertar Y aunque sople encontré el viento, nada nos va a separar Sé que todo será como lo soñé Que el cielo brillará al amanecer Y juntos volveremos a tener Una vida nueva Una vida nueva Una vida nueva Yo sé Yo sé Que todo será como lo soñé Que el cielo brillará al amanecer Y juntos volveremos a tener Yo sé Yo sé Que nada podrá hacernos detener Que el cielo brillará al amanecer Y juntos volveremos a tener Una vida nueva Sé que todo será como lo soñé Sé que cambiará Nada hay que temer Si luchamos todo, todo, todo puede ser Contra lo de la mentira vamos a vencer Una vida nueva Una nueva era Un mañana sin invierno, solo primaveras Una vida nueva Una vida entera Para hablar, para cantar Una vida entera There's a new life for us to live There's a new life for us to give Standing together for what's right Turning the darkness into a life There's a new life ahead of us For every color star we've run No hate, no lies, and no more fear Winter is gone and it's free Una vida nueva Una vida nueva Una vida nueva There's a new life for us to live There's a new life for us to give Oh 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 The new life ahead of us For every color star we're from Oh yeah ¡Lanana! ¡Hon Nap. ¡Woo, yeah! ¡Woo! ¡Gracias!